¡Hola a todos! ¿Cómo están? Dios me le bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. El día de hoy yo les voy a estar compartiendo lo que van a ser unas compritas que he realizado en la tienda de la segunda, chicas. Y estuve encontrando cosas nuevas esta vez que fui. Fueron como unas dos o tres que estuve encontrando nuevas. Y vamos a comenzar primero lo que es con esto que me estuve comprando, caso se me cae. No sé ustedes cómo le llamarán a esto, pero yo pienso que si le pongo unas flores adentro va a quedar bonito. O si lo pongo así de esta manera, es como una canasta más o menos. Así que no sé la verdad. Ustedes déjenmelo aquí en los comentarios. Esto, chicas, está nuevo. Vean, todavía tiene aquí lo que es esto. Este cuesta, bueno, pagué por él. Lo que fue $9.99 estuve pagando por esto. Vamos a ver si se logra ver bien ahí el precio. Así que $9.99, chicas, estuve pagando. Esto lo compré creo que en una tienda de Portland, en la más grande, donde siempre vamos ahí en la tienda de segunda. Así que ahí es donde yo estuve comprando esto. La verdad que se me hizo bien curioso. Esto se lo puedo doblar. Otra cosa también que les quería decir, chicas, es que últimamente he visto que están como elevando mucho los precios ahí en las cosas de la segunda. Y por eso he tratado a ustedes de mostrarles también los precios cuando ando ahí. No les puedo grabar más. No puedo andar hablando también porque hay demasiada gente. Otra cosa también que siempre tienen música en la tienda y pues a mí eso me da miedo de agarrar copyright. Ustedes saben, ahora YouTube está pues más estricto con todo eso. He escuchado ahí una cuanta que otra cosa de eso. Así que por eso yo no puedo andar hablándoles cuando ando en la tienda porque pues siempre tienen música. En las tiendas que yo voy siempre tienen música. Así que por eso yo no puedo andar hablando y grabando allí. Pero por eso sí lo que he tratado de hacer es, como les digo, demostrarles lo que son los precios. Así que esto, vean ustedes, esto está pero chulo. La verdad que me gustó mucho eso. Otra cosa también que me compré fue esto para poner lo que son las tazas. Ya que el que yo tenía antes se lo di a mi mamá y este costó solamente $1.99. No sé si se logra ver tan bien y la verdad que está bien cuidado chicas por solamente $1.99. Yo todavía no pongo nada de esto así porque me lleva mucho espacio en mi cocina. Ustedes saben que mi cocina pues es bien pequeña. Otra cosa también que compré fueron estos dos. Son de estos cuando te vas a bañar y lo pones ahí en la ducha. Pero yo no uso chicas nada de esto. Yo por la razón que lo compré fue por los envases ya que estos me gusta reciclarlos para guardar cositas adentros. Y estos solamente me costaron $1.99. Y pues los dos están nuevos chicas, los dos están nuevos. Y como les digo aquí quiero estar pues poniendo cositas en el baño. No solamente en el baño, podemos ponerlos en cualquier rinconcito de nuestra casa como para poner los algodones y todo eso. Así que la verdad que me gustaron mucho estos. Por $1.99 se me hicieron bien aparte que están nuevos porque en la dólar tienen uno de estos así parecido. Pero eso está chiquitito, eso está como así. Así es que este sí está grande y por $1.99 y como les digo están nuevos también. Vamos a pasar con otra cosa. Esto es navideño lo que me estuve comprando y yo pienso que esto está nuevo también. Para ya pues para las manualidades de navidad. Vean que bonito está. Lo que me gusta mucho es esto que trae lo de la nieve. Y trae también esta como así como la agarradera. Y esto solamente me costó $2.99 también. $2.99 es que se me hizo súper bien. Ya tengo muchas cositas chicas para esta temporada de navidad. Dios quiera y permita pues que todo salga bien de aquí a ese entonces. Entonces ahora vamos a pasar con otra cosita nueva que estuve comprando. Y esto es este cuadro que se me hizo bien curioso. Nosotros podemos poner aquí también lo que son fotos. Trae aquí lo que son los ganchitos y trae pues todo así en inglés. Vean es como ese estilo del farmhouse que le dicen. Está bien curioso. Este me costó $3.99. Este me costó $3.99. Así es que está bien bonito como ese terminado que trae también solo. Se puede dejar solo así. Yo lo pienso como poner en una decoración compartiéndole decoración de como del farmhouse. Pienso que queda pues bien bonito. Este trae aquí sus letritas en español. En inglés perdón. Se lo voy a dejar por aquí para que pues vean ustedes. Vean está bien bonito, bien curioso. Es alambre, es como un alambre. Así es que se me hace pues súper bien. Aquí trae lo que son pues todos los ganchitos para que puedas colgar lo que son las fotos. Y por solamente $3.99 y esto está nuevo, chicas. Muy bien. Pasando a otra cosa. Esto yo me lo compré en especial, chicas. Ahorita toda esta semana tienen lo que es el color azul celeste. Lo tienen con el 50% de descuento y va a estar toda la semana. Me estuve comprando este gallo. Vean qué bonito está. Me gusta porque es en color rosado. Nunca había visto algún gallo así. Yo antes tenía gallos en la cocina porque eran unos que tenía mi mamá. Y pues ahora yo me conseguí este gallo. Ya tiempos quería un gallo. Había visto uno blanco. Pero ahora me encontré este. Vean qué bonito está. Este me costó $6.99. Bueno, es el precio que tiene. Oigan, esta sí, allá empezó ya. $6.99. Pero, como les digo, estaba con el 50% de descuento. Así que solamente pagué pues $3.50, digamos, por él. Así que me salió pues muy bien. Por esto me encanta como tiene pues todo con el amarillo ahí. Está bien bonito. La verdad que se me hizo bien. Es una gallina. Yo digo que es una gallina, no es un gallo. Es que se me hizo bien bonita esa. Otra cosa que compré. O otras cosas. Ah, Dios mío. Ya se me anda tirando todo aquí. Espérenme. Aquí tengo, vean, la bolsa. Estuve comprando lo que fue esto. Vean qué bonito. Esto lo quiero para decorar en verano, en invierno, perdón. Lo que va a ser el área del café. Pero yo le quiero estar dando pues dándole ese toque mío. Vi que Karen también se compró uno, pero ella lo compró ahí en Target. Pues estos son de Target. Pero esto es para ponerlo así encima. El que Karen se compró creo que era para la pared. Y este me costó solamente $0.99. Es lo que estuve pagando por él. A lo mejor lo puedo dejar por este lado. O por este otro lado. Así es que por $0.99, chicas, se me hizo muy bien. Así es que vamos a ver cómo yo lo voy a estar pintando para decorar para esta temporada. Otra cosa que se me hizo bien curiosa fue esta pluma que yo me estuve comprando. Y sí funciona, chicas. Fue esta pluma que viene aquí bien. Vean. Viene bien empacadita. Bien bonita. El empaque está bien. Bien, bien, muy bien, perdón. Me costó solamente $2.99. Y como les digo, todavía está buena la tinta. Lo que me encantó fue el color. Eso fue lo que a mí me mató. A veces nos dejamos llevar nomás por las cosas que vemos así. Y yo sé que eso está muy mal. Esto está pero bien, bien pesada esta pluma. Vean qué bonita. En la parte de aquí arriba también trae lo que es el mismo diseño que trae en la caja. Y es en color negro. Estuve yo manchando allá adentro para ver que estuviera bien. Pues sí, está bien. Como les digo, solo costó $2.99. Sí se me hizo como un poquito cara para hacer de la segunda. Está a $3. Pero voy a estar viendo si encuentro el precio, pues, de esta, el precio normal de esa pluma. Ya solamente me quedan dos cosas, chicas. Y este también, si ustedes ya lo han de haber visto en el blog que les compartí. Todavía tengo el recibo por acá. Estuve comprando este pajarito que se me hizo bien curioso porque tiene ese pintado que le dicen Mercury. Y está bien pesado. Este es un vidrio bien pesado. Trae aquí para que puedan poner lo que es la velita chiquita. Y vean qué bonito está. Y este me costó $2.99. Es lo que estuve pagando por él. Solamente $2.99. Y esto se me hizo curioso. Trae aquí como el piquito, vean, en la cola son así como del mismo material. Así es que se me hizo bien curioso. Muy, muy curioso este. Y está bien bonito también. Ahora pasamos y esto ya es, esto ya es la última cosa que me estuve comprando. Esto fue como un adornito. Tengo dos cosas, tengo todavía. Vean esto. No sé, como para hacerles algún DIY o algo. Esto se me hizo curioso. Solo ponerlo así de esta manera. Y también son de los cristales así que me gustan. Este me costó $2.99. Vean qué bonito también. Solamente $2.99. Y está bien curioso como para crear como una lámpara. Como para que le pongas flores. No sé, varios gustos le pueden dar lo que es a estas cositas así. Ustedes saben que yo tengo pues de estas cosas así. Me encanta decorar lo que es para primavera o para el invierno. Me encanta poner de esto ya que tengo también calabazas que son así. Y esto se me hizo bien curioso. Vean chicas. Para que vean que me... A mí me encanta lo que es eso así todo de brillos. Ya por último vamos a pasar lo que es con este primer que es de la marca de la Wedding Wild. Y este primer está nuevecito. Todavía viene bien sellado. Por eso fue que lo compré. Porque maquillaje chicas en la segunda yo no compro nada de eso. Pero este sí está sellado. Y este me costó pues solamente $2.99. Es lo que yo estuve pagando por él. Porque en la Walmart te cuestan casi $5. $4.98 cuesta lo que son estos primers ahí en la Walmart. Y pues este se me hizo muy bien por solamente $3. Son $2 digamos casi de descuento. Así que se me hizo bien. Porque yo uso de estos cuando me maquillo. Me gusta me de hacer lo que es la esponja con este tipo de primer. Así es que mis chicas estas han sido todas las cositas que estuve comprando. Ya no tengo nada por acá. No era mucho pero se las quería compartir. Pues ya que quiero pues empezar a usar las cosas. Y por eso quise hacerles este video. Así es que espero que a ustedes también les hayan gustado. Cuéntenme que les gustó más de todo lo que compré. No se les olvide por favor suscribirse si aún no lo han hecho. Que me dejen también esos deditos arriba. Por favor de que les gustó este video. Miles de bendiciones. Les mando muchos besos a todos ustedes. Muchos abrazos de osos. Y los quiero mucho. Y ahora sí mis chicos los espero por un próximo video. Bye.